BlackBerry Radar, un sistema de seguimiento de activos para camiones, potente y fácil de usar. Más del 70% del volumen de carga en los Estados Unidos se transporta en camión. Sin compañías como la suya, nuestra economía se paralizaría, pero cada año los clientes exigen más. Más velocidad, más valor, más visibilidad. Es complejo y costoso. Afortunadamente, en BlackBerry Radar hacemos que lo complicado sea sencillo, a la vez que mejoramos drásticamente la eficiencia de su funcionamiento, reducimos los costes y le ayudamos a servir a sus clientes de una manera más eficiente y eficaz. Presentamos el BlackBerry Radar H2 para camiones. El futuro de la hiperconectividad está aquí. Realiza el seguimiento de camiones, chasis, contenedores y equipos con una solución que proporciona datos innovadores y fiables para ayudarle a tomar decisiones informadas. Ofrecer a sus clientes la experiencia que se merecen y ahorrar dinero en el proceso. El Radar H2 se instala en minutos en lugar de horas. Para que pueda mantener sus camiones y remolques en la carretera, dondequiera que vayan, usted los seguirá. Con hasta 8 lecturas de sensores desde un solo dispositivo y aún más con sensores adicionales de radar o soluciones de terceros, tendrá menos preguntas y mejores respuestas. Supervise las rutas y el tiempo de inactividad para garantizar una entrega eficiente de sus mercancías. Aproveche estos datos para programar el mantenimiento y las reparaciones según su horario, sin perder tiempo. Elimine las verificaciones manuales en el área de carga y gestione sus activos automáticamente, con información de carga en tiempo real y coordenadas GPS para sus equipos. Los resultados La utilización aumenta al tiempo que se reduce la necesidad de inversiones de capital con más activos en la carretera más a menudo. Sus conductores ahorran horas al pasar menos tiempo buscando remolques y más al volante. Y usted ahorra mucho en cada operación, con una mejor recuperación de activos e información automatizada que los llevan a usted y a su carga aún más lejos. Realice un seguimiento de todo en cualquier momento y lugar. Lo tiene todo al alcance de la mano. Con paneles de control fáciles de entender para mantener sus camiones en movimiento, su carga segura y sus clientes al día. Casi la mitad de las empresas del sector no se sienten preparadas para el complejo mundo digitalizado de 2025. No espere más. Empiece ahora. Utilice la solución en la que confían las empresas a diario para hacer que lo complicado sea sencillo. Si se dedica al transporte en camión, obtenga más información sobre cómo puede maximizar su rentabilidad hoy mismo en BlackBerry.com. Seguimiento de activos diseñado para la inteligencia.